No estamos, no estamos acostumbrados a quejarnos, por ejemplo, les voy a contar algo. Estoy cambiando un baño de casa y mamá. Compré el váter y el váter llegó a casa y mamá y el plomero dice que está mal. Entonces, hablé a la tienda de los váteres, a decir, oigan, el plomero dice y no tiene por qué inventar, ¿no? Porque ni siquiera ha cobrado. Bueno, pues no me mandaron entonces ya al distribuidor. Entonces, voy a hablar hoy con el distribuidor. Si el distribuidor no me lo soluciona, yo voy a agarrar el váter y se los voy a ir a aventar a la tienda. Pero es decir, ya te empiezan a meter en el avenido del pauno para que tú desistas. Es decir, yo no le fui a comprar al distribuidor el váter. No, no, pero te avienta la burocracia para que te canses y no te contestan las llamadas y te la aplican. Para hacer una factura simplemente el sitio está diseñado como para que no lo puedas hacer. Te hartes y digas basta. Porque la palabra facturar está escondida hasta abajo y tú tienes que buscar en 20 lugares. Media hora para encontrar la facturación. Eso sí, el menú y todo. Pero la factura no puedes. Y si tú no muestras tus facturas, no puedes deducir impuestos. Y al que te fregan es a ti. O por ejemplo, los establecimientos tienen la obligación de imprimirte la factura ahí. No, pero te dicen que la saques luego por línea. Ah, tiene la obligación por ley. Ah, sí, por ley la tienen. Tienen la obligación de imprimirte la factura. Pero te digo, estos de la tienda de baños, que no voy a decir el nombre, sino si no operan lo voy a decir. Pero fui a comprar el excusado ahí, mandan el excusado a casa y mamá y el excusado llega a ver defectuoso. Entonces, ayer habló con el subgerente, quien me dice que no es culpa de ellos, sino del distribuidor. Es decir, el que los fabrica. Pero ellos deben de ser los intermediarios y cambiarlos. Pero yo lo compré ahí. Pero es que es la ontología del lenguaje del mexicano, que siempre está deslindando responsabilidades. Y sabes qué pasa. Y te meten en laberintos. Que a la hora de que tú no te responsabilizas, entonces no puedes lograr cambios. No puedes hacer absolutamente ningún cambio. Ahora, si está en ti, ahora sí que como dirían los de Amway, piel de rinoceronte y pelear, 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 pelear. Mira, una vez en una tintorería me fregaron una ropa y le dije al dueño, oiga, pues qué pena. No, qué pena, no. Me fui a la Procuraduría del Consumidor, hice mi colita, estuve esperando y logré que me lo pagaran. Yo soy como tú, ¿eh? Porque no podemos quejarnos si no hacemos algo al respecto. El otro día, en una farmacia que les conté que me maltrataron, bueno, acabé hablando ya con el de servicio a clientes, con la gerenta, y le dije, ustedes contratan personal, que seguramente les pagan muy mal y tienen nivel educacional bajísimo, porque tratan a los que vamos a la farmacia. A comprar. La gente, ¿por qué va a una farmacia? No, porque esté sana, señores. Una vez en Médica Sur, que también me trataron de la fregada, que yo estaba realmente con una parálisis en la espalda, le dije, oiga, usted no tiene... Fíjate. Ajá. Traía yo una contractura espeluznante. Llego a Médica Sur. Me mandan al lugar donde me tienen que sacar una placa. Ajá. Entonces, me acerco y le digo, este, señorita, este, vengo a una de las placas. Ah, siéntese, por favor. Entonces, me siento. ¿Sabe qué? Tiene que tomar un número. Ay, Dios mío. Me costó mucho trabajo pararme. Y le dije, oiga, usted no entiende que estoy... O sea... No puedo parar. Comprendía a los discapacitados. Dije, usted no tiene sensibilidad para tratar a la gente. Es decir, me ve que no puedo caminar. Me hace sentarme y luego me hace pararme para abajo. Oye, Aida, gracias a Dios que no tienes que ir al seguro social. Así, ¿eh? Con esto nos vamos a un colasio. Ay, ay, ay. No, no, no. Es verdad. Espérame. Es verdad. Pero, por supuesto, el, mira, el otro día, a quien verdaderamente adoro y respeto el director del IMSS, este, este hombre estaba hablando muy inteligentemente acerca de cuáles son las capacidades del IMSS. Y por qué el IMSS tiene que dar servicio a tantísima gente. Y mucho tiene que ver con lo, como, cómo comemos. Por supuesto. Es que yo no sé por qué la Secretaría de Salud no ha hecho algo al respecto, viendo que desde hace 10 años se está anunciando una epidemia de obesidad, de Alzheimer, de cáncer, de problemas gastrointestinales y depresión. Todo es por la comida y no hacen nada. Bueno, pues, Miquel Arriola. Sí, ponen un árbol de Coca-Cola en el centro. Espérame, no, no. Pero Miquel Arriola, el director del IMSS, sí lo tiene claro, ¿eh? Y el tipo está haciendo una campaña muy inteligente, hablando además con palabras claras, no como político mexicano, con palabras claras. A ver, señores, independientemente de que el IMSS les dé el servicio, usted está perdiendo 10 años o 15 años de calidad de vida por la manera en la que come. Por supuesto. Y esto le cuesta al Estado. Y es que hay cosas tan sencillas como explicarles que no deben de utilizar un aceite para freír si no es oleico. Porque todos los demás se convierten en grasas. O sea, ¿qué tan difícil es decirles esto? Luego te contestan que con una botella de refresco se llenan y que tomando agua no se llenan. Sí, luego a veces toman y comen. Bueno, estamos... A ver, se está haciendo algo muy interesante. Está el gobierno capitalino pidiendo que ahora en cuatro dividamos nuestra basura, lo cual no está nada difícil, ¿eh? Nada difícil. Bueno, ya ha habido un relajo por eso. Toda la gente, multas. Porque no se les instruyó bien y no se les explicó bien y tiraron la corrida. Tienen que hacer. Pero está bien. Pero a ver, primera cosa, no seamos cerdos y no tenemos la basura en la calle. Ajá. Porque las inundaciones no son culpa de Mancera. No. Perdón, señores. En parte y en parte. ¿Por qué no hicieron ya, construyeron más jardines infiltrantes? Sí, perdón. ¿Por qué no desasolvan las coladeras dos veces antes de que venga la temporada? No, hasta la mera hora. Pero sí también somos unos puercos. Sí. Y no es culpa del gobierno. No es culpa del gobierno. Somos ciudadanos corruptos que logramos gobiernos corruptos. Y flojos. Es un punto. Y somos abúlicos. Y porque los políticos son, van a ser, y fueron ciudadanos antes de ser políticos. Entonces, peguen la ciudadanía, dejen de quejarse. Y hay otra cosa. Y por eso, un país así, donde hemos estado siempre supeditados a gobiernos populistas y al pensamiento mágico, no embalde la Rosa de Guadalupe. Es un éxito porque no te ayuda a pensar. Atenidos. Y despacito es un hit. A que la Virgen resuelva mis problemas. Exactamente. Porque yo soy una tenida. Entonces, que la Virgen, ay, por favor, Virgen, usted ayúdeme, que me echenme el aire. Sí, esa actitud de orfandad de la vida me debe y no me ha dado y el gobierno me tiene que resolver. O sea, eres el huérfano que nadie te ha ayudado y eres una víctima constante. ¿Cuántos sí tienen culpa los gobiernos populistas y los monopolios? Pero bueno, vamos a un corte. Voten por Horacio en el 2017, ahorita regresamos. No, dispara, Marocchio, dispara. Que no sea el último, ¿verdad? Porque imagínate mañana llegando a DJ Suri ya cansado del cerro del judío. Y ya no hay nadie aquí. Oigan, mis compañeros no se fueron. No, es que... No, ya no hay problema. Beto, Beto político para ellos. DJ Suri, te vas a ir a trabajar con Roger. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Gracias por ver el video.